Revela el gobierno federal nueva cronología sobre ataque armado contra la familia LeBarón. Así habría ocurrido. Tres mujeres, catorce niños, tres camionetas. Esto es para el recorrido. Nita y cuatro de mis grandchildren son aparte. Siete de la noche, autoridades y familiares inician búsqueda de menores que escaparon del ataque. Siete, veinte de la noche, hallan camioneta calcinada con la familia Miller adentro. La madre intentó gritar, bajarse, abrió la puerta del vehículo. La madre trató de gritar para que se detuvieran los balazos. No lo logró, siguieron acribillando a las personas. Ocho treinta de la noche, encuentran a cinco niños vivos escondidos entre los arbustos. El pequeño Devin los salvó durante el ataque, los tapó con ramas y caminó seis horas para pedir ayuda. A las ocho cuarenta y cinco, los menores fueron trasladados a una clínica de Bavispe, Sonora. Yo encontré a Cristina, estaba fuera de su automóvil, de boca abajo, asesinada, y encontré a su bebé de pecho, que estaba viva. A las nueve cuarenta y cinco de la noche, fue localizada una niña de ocho años reportada como desaparecida, deambulando ocho kilómetros adelante de donde ocurrió el ataque. Estaba escondida con los demás niños, pero al ver que su hermano no regresaba con ayuda, decidió caminar para encontrarlo. Antes de la medianoche, los menores fueron trasladados vía aérea a Agua Prieta. De ahí, a las doce y media de la noche, fueron llevados a Estados Unidos. Los niños son atendidos en un hospital de Phoenix, Arizona. Para Imagen, Paola Delgado. Cuánto, cuánto dolor. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.